En la categoría Danza Internacional You, desde Bogotá, con ustedes el grupo de danza Miguel Bacone. ¡Gracias! 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 es ¡Suscríbete al canal! y 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